¡Güey! ¿Sabes lo complicado que debe de ser hacer esto? Intentar acoplar una nave espacial a una estación espacial internacional. No me imagino la cantidad de cálculos matemáticos que tuvieron que hacer para que siquiera, güey, para que siquiera pudieran coincidir en la órbita del planeta. Ahora imagínate para que tu nave se enganche en este pequeño punto. De verdad, mi respeto para toda esa gente que sabe hacer esto. Y hablando de satélites, ¿alguna vez te habías preguntado cuántos satélites hay en la órbita de nuestro planeta? Por ejemplo, estos son los satélites de Starlink de Elon Musk. Desde el año 2019 podemos ver cómo va poco a poco en aumento todos estos satélites. De hecho, los satélites de Starlink son la constelación de satélites más grande del planeta. Es decir, que todos esos pertenecen a una misma empresa. 6.000 satélites en órbita. Eso es un chingo. Tomando en cuenta que hay alrededor de 20.000 satélites orbitando. Hay alrededor de 2.000 satélites orbitando, pero esos ya no funcionan. Y se vería algo así. Se ven bastantes, pero en realidad pues no es así. Recordemos que la tierra es muy grande y de hecho ni siquiera se verían. La mayoría tiene el tamaño de un sofá o de un carro pequeño.